Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Sonidos y Hechos del Siglo XX, un programa que intenta hacer una mirada retrospectiva, un verdadero viaje hacia el pasado del beat, del pop y del rock hechos en la Argentina. El año 1969 fue un año repleto de acontecimientos. El hombre llegaba a la luna de la mano de la misión Apolo 11. Los Beatles grababan su último larga duración en estudio titulado Aby Road para luego separarse definitivamente. El festival de Woodstock era el evento musical más grande que haya existido alguna vez. En nuestro país un nuevo movimiento musical daba sus primeros pasos de la mano de grupos como Almendra, Manal y Los Gatos. En medio de todo esto un joven santafesino se animaba a la aventura de viajar a la gran ciudad, trayendo no sólo sus ilusiones a cuestas, sino también su talento de músico que había comenzado a desarrollar unos años antes en su pueblo natal. León Gieco, es decir, Raúl Alberto Gieco, su verdadero nombre, llega a Buenos Aires con su guitarra, con algo de plata, acompañado por un músico con el cual había formado en su pueblo natal, Cañada Rosquín, un grupo, los moscos. Este músico era Horacio Fumero y llega a la gran ciudad con serias intenciones de grabar un disco. Una vez llegado a Buenos Aires, oyó por radio que Gustavo Santaolalla, que era líder de Arco Iris, una formación que existía por aquellos años, una de las primeras en fusionar el rock con el folclore, daba clases de guitarra en los estudios de José Pepe Neto. Cuando León se entera de esta noticia, va a la radio, se entrevista con Gustavo Santaolalla y luego de escuchar atentamente el material que León le presentó y algunas de las canciones que él le cantó, le propone grabar un LP que fue producido por él con el acompañamiento del grupo al cual Gustavo pertenecía, es decir, Arco Iris, como banda de apoyo. Este larga duración fue grabado entre los años 1972 y 1973, fue producido por y editado por el sello Music Hall y se llamó León Gieco Acecas porque hago esta salvedad debido a que algunos creen que el primer larga duración del Santa Fecino se titulaba En el País de la Libertad, que era precisamente el primer corte de este larga duración, en el primer tema que abría este disco, pero en realidad el nombre de este LP era León Gieco. Este larga duración estaba enrolado, si podemos decir, en el estilo folk, que era el estilo que León le gustaba, del que era admirador, sus músicos y sus maestros a seguir en esa época eran Bob Dylan, Johnny Mitchell, John Baez y Pete Seeger, entre otros. Este larga duración, como les decía, fue producido por Gustavo Santaolalla con el acompañamiento de Arco Iris, grupo al cual pertenecía. Y también en dicho LP aportan sus voces un dúo que por aquel entonces estaba en ascenso, el dúo Miguel y Eugenio. Este disco tiene temas hermosísimos como El que abre el disco, En el País de la Libertad, un tema de neto corte contestatario y social, podríamos decir, de protesta como Hombres de Hierro, que León dedicó al evento conocido como El Mendozazo, que fue una revuelta, un levantamiento civil en plena dictadura militar. También estaba el tema Todos los caballos blancos, que posteriormente regrabaría junto al grupo que había formado con Sui Generis, Raúl Porchetto y María Rosa Llorio, es decir, Porcio y Gieco. Luego de este larga duración, León, en el año 1973-74, ingresa nuevamente en los estudios para registrar su segundo larga duración. Esta vez sí, se titula León Gieco, pero en cuanto a título es León Gieco y su banda de caballos cansados. Este álbum marcaría el debut como tecladista de un muy joven Alejandro Lerner, que lo acompaña en este disco, junto con Raúl Porchetto, también hacen su aporte en la parte vocal el dúo Miguel y Eugenio. Y también es una larga duración enrolado en el estilo folk, que también le sentaba a León por aquellos años. Él, en este LP, es acompañado por músicos como Rodolfo Gorosito, en guitarra eléctrica, Vicente Buso, también otro músico, y Rubén Batán, ambos en batería y bajo eléctrico. A modo de adelanto y como difusión de los mismos, la compañía decidió editar tres simples, como les digo, para mostrar un poco lo que hacía este artista, simples que voy ahora a mostrar a cámara y que contienen algunos de los temas que figuran en estos dos larga duración que les comenté anteriormente. Este es uno de los simples que la compañía Music Hall lanzó al mercado y que contiene los temas, si ves a mi padre, y campesinos de Bolivia. Notemos el arte de la tapa y la foto de un muy joven león gieco con pelo largo y barba, acompañándose con su guitarra acústica. Otro de los simples lanzados por este sello es este, que contiene el tema, a veces mi pueblo azul es gris. Este es un tema que forma parte de un doble, que es el que les estoy mostrando, con los temas algo fuerte amigo, dime que estás llorando, y un día Baltazar. La tapa de este simple coincide con la foto de portada del segundo larga duración de él, es decir, del disco león gieco y su banda de caballos cansados. Es la misma foto, nada más que aquí la podemos ver en simple. Por último, tenemos este simple también editado por Music Hall, pero con la salvedad de que uno de los temas no integró los dos larga duración. León, me estoy refiriendo a la Navidad de Luis, que está incluido en este simple, junto con A veces mi pueblo azul es gris. La Navidad de Luis no fue grabado en ninguno de los dos larga duración. León la graba posteriormente. Y recordemos que fue uno de los temas clásicos de León, tal es así que luego de pasados algunos años de haber sido grabado, Mercedes Sosa hace una muy hermosa versión de este tema junto con León. Antes de editar estos dos discos y estos tres simples, León tuvo algunas de las participaciones, aunque hayan sido participaciones cortas, pero ha colaborado con otros amigos, colegas músicos, como por ejemplo Miguel y Eugenio, para quien él aporta guitarra, armónica y voz en la larga duración que ellos editaron por el sello Trova, en junio. También en el año 1973, él aporta su armónica para el tema de Sui Generis, Bienvenidos al Tren. Y durante el año 1971, él forma una especie de supergrupo acústico con el que se presenta en memorables y legendarios recitales en el Teatro Luz y Fuerza. Ellos se presentan y ellos, estoy diciendo a León Gieco, Miguel y Eugenio, Lito Nevia y Roque Narvaja, al mejor estilo Cross Vistil Nayang Yang, que era un supergrupo acústico. ellos se presentaban en esta serie de recitales con guitarras acústicas y con un repertorio más bien acústico alternando guitarras y composiciones de cada uno de ellos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Saben que pueden seguirnos por las distintas plataformas de las redes, es decir, por YouTube, Facebook e Instagram. Allí van a encontrar todos los programas que hemos hecho desde que comenzamos este ciclo hasta el día de hoy. En lo que a mí respecta, solo resta desearles un buen comienzo de semana y nos estamos viendo como siempre, Dios mediante la próxima emisión. Un abrazo a todos.